Lo más sucintamente que pueda. ¿Lee el pensamiento? El director ganador del Oscar, Guillermo del Toro. ¿Qué hay dentro del bolso? Una pequeña pistola. Nos trae un relato de engaños. Usted es un fraude, como yo. Codicia. Si me ayuda, podemos dejar una profunda huella en esta ciudad. Y traición. ¿Qué has hecho esto? A veces no ves la línea hasta cruzarla. Si enfadas a algunas personas, el mundo se venga de ti con mucha rapidez. El Callejón de las Almas Perdidas. Ya en cines.